Claudia Sheinbaum, pardo excefa de gobierno, candidata de la 4T a la presidencia de la república. ¿Cómo está, candidata? Bien, muy bien, Juanma. ¿Y tú? Bien, muchísimas gracias. ¿Emocionada? Estoy muy contenta, la verdad. Es... A ver, recibir el cariño que he recibido, pues, desde que iniciamos este proceso, pero ahora que ya se acerca la elección, pues es algo hermosísimo y me hace comprometerme todavía más con nuestro país, con la gente. ¿Qué se sintió en el Zócalo capitalino escuchar a miles de ciudadanos gritando su nombre, gritando presidenta? Me imagino que emociona, ¿no? Mucha emoción, pues, nosotros estuvimos en el Zócalo, pues diría yo, cientos de veces o decenas de veces con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Siendo franca, nunca imaginé hasta hace poco que iba a estar como candidata a la presidencia. Entonces, es una emoción y al mismo tiempo una responsabilidad enorme. ¿Nervios? No, nervios no. Más bien, pues, disciplina y mucha fortaleza que la tenemos y al mismo tiempo consolidar nuestro proyecto para poder garantizar que desde el primer momento que lleguemos, pues, le cumplamos a la gente. Hay dos visiones, dos candidatas, dos formas de ver una contienda electoral y habla mucho de ello cada vez que va a cualquier lugar. Sí, yo digo que la elección del 2 de junio es la definición del pueblo de México si quiere que continúe la transformación o quieren regresar a los gobiernos de antes, a los gobiernos de la corrupción, de los privilegios, de un modelo económico que demostró que no funcionaba. Entonces, más allá incluso de las personas está el tema del programa que estamos planteando. Y por eso tenemos los números que tenemos en las encuestas, porque la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas quieren que continúe el proyecto de la transformación y como digo, es consolidar, continuar con los principios de la 4T y avanzar, seguir avanzando. Yo escucho siempre su podcast, se lo he dicho a varias personas de su equipo de trabajo, creo que es un gran acierto porque primero se va soltando, ¿no? Y segundo, le preguntaría yo... Hasta la entrevistadora le hago lo pronto. Sí, sí, le preguntaría yo, ¿es para ir aflojando en caso de llegar a la presidencia que la mañanera ya esté muy segura? Pues hay que agradecerle al equipo que tengo, Paulina que viene aquí en el auto con nosotros. A ella se le ocurrió el tema del podcast y la verdad ha sido muy bueno porque hablamos de muchos temas que a veces no te da tiempo de hablarlos en campaña y al mismo tiempo pues es una manera más libre de estar platicando con la ciudadanía, de entrevistar a algunas personas, hasta a la palomilla que viene conmigo. Ya fue parte del podcast. Entonces, pues es un ejercicio que vamos a mantener toda la campaña y ya luego vamos a ver, ya que lleguemos, si mantenemos la mañanera, si generamos una nueva forma de comunicación. Yo creo que lo importante es la comunicación diaria con la ciudadanía, a través de los medios y también a través de las redes sociales y de medios alternativos. Entonces, ya vamos a estar platicando de cómo nos vamos a comunicar. Oiga, pues en ese podcast hablaba con su esposo acerca de cáncer, su signo, el mío también, usted cumple el 24, yo el 23 de junio, y dice que los cáncer profundizan mucho con la gente. Entonces, vamos a profundizar. ¿Qué le preocupa a Claudia Sheinbaum de la República Mexicana? Bueno, pues más que preocupar es ocuparse, ¿no? Porque ya no estamos en la época de las preocupaciones, sino de las ocupaciones. Entonces, nuestro sueño en la Cuarta Transformación es el bienestar del pueblo de México. Esa es nuestra máxima. El bienestar tiene que ver con que todas y todos los mexicanos tengan, yo digo, los grandes derechos, porque son derechos, no oportunidades, que cualquier mexicano o mexicana joven pueda asistir a la escuela, que haya acceso a la salud, que haya acceso a una vivienda digna, a una alimentación sana y al mismo tiempo a la felicidad, el que podamos estar bien con nuestras familias, con nuestros semejantes. Y en la medida que resolvamos los derechos básicos, en esa medida, pues vamos a estar todavía mejor, más libres y con un país que siga desarrollándose. Eso tiene que ver con las funciones del Estado, tiene que ver con la inversión pública y privada también, y tiene que ver con la construcción de un país que yo llamo un país más justo. Y eso son, eso está reflejado en los 100 puntos que dije en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, por supuesto, está el tema de la seguridad, seguir avanzando en la seguridad, pero seguir avanzando en los apoyos al campo, seguir avanzando en los apoyos a las mujeres. México cambió mucho a partir del presidente López Obrador, pero no se trata solamente de quedarnos hasta aquí, porque en seis años no se puede hacer todo. Es seguir avanzando para disminuir desigualdades y para que la pobreza deje de existir en nuestro país. Muchas personas en los cafés, en los restaurantes, a nosotros como periodistas, constantemente nos están preguntando, es que si gana Claudia Sheinbaum, va a seguir gobernando López Obrador. ¿Es así, doctora? Pues es falso. A ver, yo creo que es una idea primero de, pues, que quieren imponer, ¿no? A mí me da un poco de risa, la verdad, porque, pues, yo estoy segura de mí misma. No necesito que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. Claro, compartimos principios con el presidente López Obrador, si no, no hubiéramos pertenecido a Morena, si no hubiéramos luchado durante tantos años por lo que se ha logrado hasta ahora. Pero cada quien tiene una forma distinta de ser. Yo estudié ciencia y soy científica, nací en la Ciudad de México, entonces, pues, obviamente, soy mujer, entonces, pues, hay una visión distinta y, por supuesto, que quien va a gobernar, pues, es Claudia Sheinbaum. Me gustaría, justamente, conocer mejor a Claudia Sheinbaum Pardo, con preguntas cortas, respuestas cortas. Nombre completo. Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Amor platónico? ¿Amor platónico? No, mi amor es Jesús. No hay amor platónico. ¿Libro favorito? ¿Libro favorito? Hay un libro de Mankell que se llama Profundidades, que es un libro muy intimista y es uno de mis libros favoritos. El otro puede ser Cien Años de Soledad. El otro de García Márquez, El Coronel no tiene quien escriba. Si hablamos de ciencia, el de Kuhn, de las revoluciones científicas. Hay varios libros favoritos. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Qué es lo que más le gusta de sí misma? Mi fortaleza. Mi honestidad. ¿Se arrepiente de algo? Bueno, en la vida uno a lo mejor se arrepiente de muchas cosas. El problema es quedarse ahí. Yo creo que el hubiera, como dicen, el hubiera es una familia muy grande. Más bien es reflexionar sobre lo que haces y siempre seguir avanzando. ¿Vino o cerveza? Cerveza. ¿Qué le da miedo? Me da miedo... ¿Qué me da miedo? Me da miedo... Antes me daban miedo los aviones orellano porque he viajado mucho en avión. ¿Palabra preferida? Amor. ¿Taco o pizza? Taco. ¿Taco de pastor con o sin piña? Con piña. ¿Deporte favorito? Correr. ¿Qué es lo que más le pone triste? El sufrimiento de la gente. Si pudiera entrevistar a alguien, ¿a quién sería? A Nelson Mandela. ¿Blanco o negro? Gris. Ah, no, no es cierto. Blanco y negro. ¿El objeto más raro que tenga en su oficina o en su casa? El objeto más raro que tenga en mi oficina o en mi casa... Bueno, mi hijo es artista, entonces puede parecer raro, ¿verdad? Pero él hace unas ballenas que tienen alas como si fueran aviones. ¿Su recuerdo más preciado de cuando era chiquita? El día que nevó en la Ciudad de México. Y finalmente, música favorita. ¿Qué escucha Claudia Schimmo? Bueno, escucho mucho boleros, trova y rock en español. Cuéntenos el chisme, Claudia Schimmo, doctora, candidata. ¿Qué es lo que sucedió con Clara Brugada? Porque luego ya en redes sociales todo el mundo empezó a hablar. Ah, qué bueno que me lo preguntas, qué bueno que me lo preguntas. Llegué, la abracé y después yo quería levantarle la mano para que... Esa foto que después sale de que estamos las dos con la mano levantada para la fotografía. Y ella en ese momento no se dio cuenta que yo le quería levantar la mano. Entonces, parece como que estamos jugando con las manos, que alguien dijo que era un forcejeo. Pero no, en realidad era el momento en que yo le decía, no, préstame tu mano para que la levantemos para la fotografía. Eso fue lo que pasó. Yo quiero aclarar, es una mujer extraordinaria, es una mujer con una enorme capacidad de gobernar. Gobernó Iztapalapa, que es una alcaldía difícil, y transformó Iztapalapa. Y ella va a seguir transformando la Ciudad de México, va a ser una excelente jefa de gobierno. ¿Y usted transformó la capital del país? Transformé la capital, fíjate, indicadores, disminución de pobreza, disminución de desigualdad, mejora en transporte público, mejora ambiental, mejora en términos de la vida de la gente. Entonces, sí, transformamos la ciudad. En la Ciudad de México han bajado claramente los índices de percepción de seguridad, los índices de distintos delitos de alto impacto. ¿A qué se debe? ¿A una buena estrategia o a un buen secretario? A una buena estrategia y a un buen equipo, porque no solo fue el secretario. Ernestina Godoy hizo un excelente trabajo al frente de la Fiscalía. Nosotros logramos generar una estrategia para la ciudad de cuatro ejes, atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia de investigación y coordinación. Y el Gabinete de Seguridad nos reunimos al principio de lunes a domingo, incluso los fines de semana. Y un buen equipo logró que pudiéramos tener desde el secretario de Seguridad, la fiscal y al mismo tiempo un muy buen equipo en bienestar y en todas las áreas de gobierno que nos permitió los resultados que obtuvimos. ¿Qué es lo que más le preocupa a Claudia Sheinbaum, Pardo? Si llega la presencia de la República, ¿lo primero que haría qué es? Lo primero que haría yo creo que enviar el decreto de reforma a la Constitución para la Igualdad Sustantiva de las Mujeres. Yo he planteado que no haya reelección. La verdad creo que esa es una demanda histórica de la Revolución Mexicana. No creo que la reelección en los puestos de elección popular haya funcionado y otras leyes de protección a las y a los mexicanos. Y al mismo tiempo, pues a cada uno de los días, decir cómo vamos a ir avanzando en todos los 100 compromisos que me planteé para la presidencia. Es científica, lo ha dicho a lo largo de los últimos minutos de entrevista. ¿Hubo una diferencia con la pandemia con Hugo López-Gatell? Usted siendo científica puso sus reglas claras en la capital del país. ¿Esto también debería de ser indicador de que no se va a dejar manipular por nadie, Claudia Sheinbaum? Sí, pues en la ciudad hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer. Con base en la ciencia, con base en lo que veíamos que estaba ocurriendo en otros países. Y más que una diferencia, pues una cosa es una política nacional y otra cosa era una política para la ciudad. Entonces el uso del cubrebocas, las pruebas, para mí era sustantivo que las hiciéramos, ayudaron. Y es una determinación que uno hace con la responsabilidad del gobierno. ¿Ha hablado Claudia Sheinbaum con Mark Zuckerberg, el director de Facebook? Personalmente no, he platicado con él, he platicado con algunos de sus colaboradores en la ciudad. Porque hicimos varios programas, hicimos a través de Los Pilares un proyecto de escuela de código. Hicimos convenios para que de ahí pudieran los jóvenes ir a trabajar a estas empresas. Es que le preguntaba porque gracias a Facebook, reencontró el amor. Es verdad. Jesús vivía en España, vivió allá por 18 años. Él se acaba de divorciar, yo también me había divorciado. Estábamos en un momento en donde ese reencuentro se dio de una manera muy especial y además estoy muy contenta. Muy contenta. ¿Qué es lo que más disfruta de hacer con su pareja? Pues platicamos mucho. Él me da consejos, me ayuda, me apoya y también hablamos de la familia y de muchas otras cosas. Yo creo que cuando estás enamorado, la vida en pareja es algo maravilloso. ¿Se va a meter a la compañía? Él no, él prefiere apoyarme, como mi familia me apoya, mi madre, mis hijos me apoyan, digamos. Mi hijo me apoya un poco más, me ayudó a hacer el documental porque él es artista, él hizo un documental muy bueno que tiene un premio. Pero Jesús trabaja, entonces más bien es un apoyo, digamos, personal. La salud en la República Mexicana, algo que también le preocupa mucho a los mexicanos. Me imagino que recorriendo los distintos municipios del país le han dicho lo mismo. Sí, ha costado trabajo en estos años por la siguiente razón. Recuerden que el sistema de salud no venía bien en 2018. Después vino la pandemia, dos años en donde prácticamente todas las instituciones de salud se dedicaron a atender una sola enfermedad. Y realmente el sistema empezó a cambiar a partir del 2022. Pero hay cosas muy buenas del IMSS-Bienestar. Por ejemplo, en la Ciudad de México, les platico, había médicos que ganaban 11 mil pesos, que no podíamos elevarles el salario y que hoy están ganando 34 mil pesos y tienen una base gracias a la entrada del IMSS-Bienestar. Y es algo que vamos a consolidar. Es una preocupación de las y los mexicanos y es una convicción de que así como la educación es un derecho, el acceso a la salud tiene que ser un derecho. Cuando se habla del segundo piso de la transformación, ¿a qué se refiere Claudia Shimo? Pues que están sentados los cimientos, está sentado el primer piso y nos va a tocar seguir avanzando. Yo hablo de continuar con los principios de la cuarta transformación, de apoyar siempre al que menos tiene para que haya desarrollo. Porque había esta visión de que el que no tiene suficientes recursos es un flojo, eso es falso. El problema es que es un sistema que no les ha permitido desarrollarse y hay que apoyar siempre al más humilde, al que menos tiene. Por eso yo hablo de prosperidad compartida, porque la prosperidad para unos cuantos no es prosperidad. Que si lo vemos de otra manera es el por el bien de todos primero los pobres, el seguir con un gobierno austero, con una política económica muy disciplinada, con la autonomía del Banco de México, con este modelo de economía, de impulsar la economía desde abajo, no desde arriba. El que los gobiernos estén para servir al pueblo, para servir a la gente, no para servirse ellos mismos. Esos principios los vamos a continuar, vamos a consolidar proyectos que iniciaron con el presidente y vamos a avanzar, por eso es el segundo piso. Claudia Shein Mumpardo, doctora, ¿ya sabe quién va a integrar su gabinete? Pues en algunos casos sí, pero todavía no se los voy a decir. O sea, ya sabe usted, pero no lo ha divulgado. Sí, todavía, ni ellos lo saben todavía. ¿Se lo tienen que ganar? Pues yo creo que, a ver, tiene que haber una convicción en el proyecto, eso es lo primero. Conocer de los temas en donde están o donde van a estar, ser buenos profesionales y sobre todo de mucha entrega, mucha entrega al servicio público que quiere decir servir al pueblo. ¿A quién le va a estar hablando durante esta campaña Claudia Shein Mumpardo? A todas y todos los mexicanos. Es una responsabilidad hablarle a todas y todos, porque nosotros vamos a sacar a México todavía más. Yo dije en el Zócalo, México ya es, pero va a ser todavía más el mejor país del mundo. ¿Desde que le entregaron el bastón de mando, ha visto al presidente López Obrador? Lo vi en... hace poco que se armó un lío ahí, porque si vi al presidente, en realidad no le iba a ver a él, pero finalmente lo vi. Antes lo vi en algunas ocasiones, pero recientemente pues ya no he tenido esa oportunidad. ¿Cómo han tratado los medios de comunicación, honestamente, a Claudia Sheinbaum? Bueno, pues depende, ¿verdad? Algunos bien, algunos no tan bien, pero nosotros en lo que estamos a seguir trabajando. Y como digo, nosotros queremos y estamos haciendo una campaña muy alegre, sin denostaciones, sin guerras sucias y una campaña de propuestas. Si le empiezan a atacar, ¿usted va a atacar o usted en lo suyo? Bueno, hay que responder también cuando hay ofensa, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a caer en esta idea de guerra sucia. Es que cuando no tienes que ofrecer, cuando no tienes compromisos que establecer con la ciudadanía, pues caes en la guerra sucia. Y nosotros, pues claro que vamos a salir cuando se diga una mentira, porque siempre hay que contestar, pero a seguir en las propuestas y cerca de la gente. ¿Le admira algo a Xochitl Galvez Ruiz? Pues es que, a ver, ella más allá de la persona, representa un proyecto, que es el proyecto del pasado. Entonces no es un tema solo de personas, es un tema de proyectos. Y ellos representan ella y ellos representan un proyecto del pasado, de ese México al que la gran mayoría del pueblo de México no quiere regresar. ¿Cuándo duerme Claudia Sheinbaum? ¿Sí logra descansar? A veces nos da más tiempo. Por ejemplo, hoy salimos un poquito más tarde del hotel, pero hay días en que llegamos tarde y despertamos temprano. Pues lo hacemos con gusto, mucha convicción, eso es lo que nos da la fuerza. Ahora, aparte de su familia, ¿qué le da fuerza a Claudia Sheinbaum? ¿Saber que puede gobernar un país que pueda apoyar, ayudar a millones de mexicanos? Pues el anhelo del pueblo de México, del bienestar y la justicia. El internet gratuito. ¿Se logró en la capital del país? Se logró en la capital. Algunas fallas, hay que decirlo, porque se tiene que quedar uno, pues digamos, quieto para que funcione al 100%, pero eso podría llegar a suceder en la República Mexicana. Sí, ha avanzado el presidente, porque dicen que puse propuestas, que porque el presidente no... Se ha avanzado mucho en ese tema y hay que avanzar todavía más. Incluso planteé que vamos a lanzar un satélite cuando lleguemos, porque se vence el plazo de un espacio que se tiene determinado para México y lo vamos a ocupar. ¿Qué más le gustaría darle a conocer al auditorio de MBC Noticias, Claudia Sheinbaum Pardo? Pues que soy una mujer honesta, entregada y que sobre todo, sobre todo, sobre todo no les voy a fallar. ¿Presidenta o presidente? Presidenta. Muy bien. ¿Quién es Xochitl Galvez? Pues mira, no quiero entrar al debate personal, la verdad, no pienso entrar al debate personal, pero yo creo que hay una diferencia entre nuestra historia de vida, que tiene que conocer la ciudadanía, que tiene que ver con la honestidad. ¿Tres candidatos o dos candidatos? Dos proyectos. Un proyecto de continuar con la transformación y otro de regresar al pasado. Doctora, muchísimas gracias. Gracias, Juanma. La decisión es tuya. El futuro de México depende de tu voto. Elecciones 2024. Con Juan Manuel Jiménez. Domingos, 5 de la tarde. Los actores de la política. Las encuestas. La información más oportuna del proceso electoral. Elecciones 2024. Tú decides. Solo por MBS Noticias. El futuro de México.